Un saludo a todos los que nos siguen en las redes sociales desde el Central de Noticias, desde el Distrito de Independencia. Se vino la colonia de San Marcos. Los sanmarquinos presentes en el Distrito de Independencia hacen ya el recorrido hacia la Plaza de Armas de la ciudad de Huaraz. En el Centro Cultural realizarán la presentación oficial del inicio de las actividades de fiestas de Corpus Christi a realizarse este fin de semana. El día viernes inician las actividades para culminar el día domingo ya en banderola de la Municipalidad de San Marcos, liderada por el alcalde distrital, acompañado también de los señores regidores. En esta oportunidad están presentes en la ciudad de Huaraz, bajo el huascarán, el hermoso huascarán, que el día de hoy está adornando este pasacalle organizado por la Municipalidad Distrital de Independencia, liderada por Manuel Ugarte. Y hay tantos danzantes, la danza tradicional de San Marcos, de la provincia de Huaraz. Hacen su paso por la avenida Centenario, rumbo hacia la ciudad de Huaraz. Y el punto de concentración será en el Centro Cultural para desde ahí anunciar el lanzamiento oficial de la fiesta de Corpus Christi a realizarse este fin de semana en el distrito de San Marcos, el distrito millonario que está ubicado en la provincia de Huaraz, la región Ancash, Perú. Un saludo a todos ustedes que nos siguen desde Central de Noticias, con los lanzantes tradicionales que han llegado desde el destino de San Marcos a la ciudad de Huaraz y anunciar las actividades y las festividades de Corpus Christi. ¡Suscríbete al canal!